chicas 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 miren les vine a mostrar lo que se hace antes de dormir lo que hace una mujer antes de dormir mascarilla y vitamina aquí están miren buenas noches Kimberly como estas después de los 40 nos empezamos a cuidar verdad no puedo hablar porque tengo esa mascara puesta hola usted cree amiga todas las mujeres yo creo tenemos nuestros secretitos verdad Elizabeth como estas si mira es vitamina E es vitamina E desde España hola yo primero me pongo esta la mascarilla esta me gusta te de vinagre para que sirve amiga yo me pongo mascarilla no lo hago todos los días lo hago como una vez por mes dos veces depende como ande de tiempo hola Salvador y después quito esta mascarilla y después quito esta mascarilla ¿a poco si amiga? no sabía yo lo necesito entonces y cuando me quito esta mascarilla pongo esta vitamina en la piel pero tambien me las tomo antes de usar esta compraba una que es como era crema pero como que no me cayo en crema y compre esta en vitamina de capsula y esa si me esa si me gusta porque hace que no tenga la piel reseca como ahorita este clima de frio si pues mira así miren aceite para la piel esta otra pero ya no me la quiero quitar duele muy feo esta si duele pero si me gusta siento que te limpia los poros ya cuando me la quito ya me pongo ya me pongo mi vitamina esta para dormir saco la capsulita de aqui miren déjense las muestro son capsulitas miren este le das vuelta esto y sale el aceitito y es el que me pongo miren si si son buenas se las recomiendo para que no se les reseque la piel bueno las mujeres ya saben que somos las que mas las que mas andamos con todo eso no esa solo es para la piel tomadas yo tomo otras son de mexico pero ya aqui hay tambien tomo de las a mi me gustan las bellodecta son muy buenas vitaminas siempre he usado de esas y ahorita me estoy queriendo quitar la mascarilla pero no puedo dole mucho hola marialena dejen pongo mi celular aca y le voy a dar vuelta no se vayan a espantar miren ya creo que ya se seco bien ven no me de reír Kimberly es que de lo bien feo no hay por donde espérame deja de ver si miren eso duele bien que hecho eh miren si duele muy feo eh mariales como estas oh my god lo que hago desde que cumplí 40 esto casi casi me hace llorar eh pero miren pero creanme que todo lo que tiene vitamina sirve gracias maría morales miren si duele si duele si duele a ponerme a ponerme mi vitamina para que se meta bien en los poros tengo como que en mi mente o mi imaginación que primero tengo que limpiarme bien ay pero si duele bien feo wey hola ninfa como estas bienvenida mira me la dejé como por media hora para que se secara daniel como estas mira me quedaron por acá miren acá me quedo pero mira salió enterita ahí está completita así está y yo pienso que ya quedan como como tus poros bien así ay pues aquí me quedo todavía esta crema pero pienso que ya quedan limpias tus bien suavecita siento mira bien suavecita entonces pienso que ya ya luego se puede uno poner su vitamina déjenme quito porque aquí me quedo y luego ya este yo me la enjuago pero ahorita voy a enjuagar para que vean como me pongo las otras bueno las las bellezas secretos de belleza amiga yo creo todo el mundo se lo sabe no y luego ya tengo mis vitaminas estas y ya le abro así mira le saco todo lo que trae ahí adentro para que te nutra la piel ven hola maria cruz como estas haciendo mis lo que hacemos en la noche antes de dormir miren a mi siempre me ha gustado todo lo que tenga vitamina miren así ya me la quité maria cruz mira era mi mascarilla esta y luego ya este y luego ya maricruz me puse esta vitamina es que ya saben que después de los 40 y cacho hay que cuidarse más en todos los aspectos verdad así siento que se nutra no no me gusta ponérmela en esta parte de los ojos porque no sé que pueda que reacción me pueda hacer en los ojos mejor no siempre evito esas partes nomás le llego así nomás pero miren para no se crean tengo 43 ahí está así yo con una con una tengo yo no sé si quieren ponerse más pues más pero estas vitaminas son muy buenas así muy joven la amiga tengo 43 ves por eso me gusta porque aquí me quedo de la de la mascarilla otra pero eso es lo que yo hago siempre me pongo mi mascarilla es así de vez en cuando no muy seguido pero ya luego este cuando ya me la estas si me las pongo más seguido mis vitaminas en la piel esas si me las pongo más seguido miren y pues ahí está se siente bien suavecita la piel las vitaminas esas yo las compro en una tienda que aquí se llama rose siempre tienen vitaminas nomás que sean vitaminas yo digo que todas son y estas pues son en perlitas y ya nomás las sacas el aceitito si mira ya tengo ya en mayo si Dios quiere voy a cumplir mis 44 años creo que aquí me arrancó cejas verdad pero pues esa sale nombre el 6 si Dios quiere el día 6 de mayo cumplo 44 años miren si ven le dan una pasadita aquí el cuello así para que también se agarre poquito para que todavía podamos lucir esas luces bonitas pero miren si queda bien verdad que si si es vitamina E mira y les digo que también me las tomo porque miren mi pelo mi cabello como se llama miren ven todo lo que sea vitamina ayuda mucho miren si ven siempre te va a ayudar en algo más que acá se ve oscuro pero en realidad si yo siento que si me ayuda mucho la vitamina miren esa no la quise, no la quiero calar, yo nomás uso esta, pero lo que más más es esta, esta nomás luego como para que me limpie los poros o eso, y ya luego me pongo la vitamina, y luego ya me tomo las tomadas, y cuando me tomo mis tomadas, miren, hasta mis greñas crecen, si ven, todo, por eso les digo que la vitamina siempre hace falta, y es muy necesaria, si ven, miren, si pero cuando yo era joven, y vivía en mi pueblo, y que no teníamos a veces ni que, nada, yo creo que a todos nos faltaba vitaminas, y mi pelo nunca me crecía, siempre me quedaba aquí, y se me hacía bien fellito, pero ya después empecé a tomar vitaminas, y así cuidarme, y miren, nada, en el cabello no me pongo nada, miren, ahí sí no me pongo nada, nada, nada más me tomo mis vitaminas, un tiempo, este, les digo que esas vitaminas, yo siempre tomo de las, que se llaman bellodecta, y pues a mí me ha ayudado, me han ayudado mucho, hola Grace Kitchen, ¿cómo estás? ahí está, miren, oh, también es bueno, ¿verdad? yo tengo una tía que ella, hola Jacqueline, yo tengo una tía, que ella, si hasta estaba picando papaya o eso, la cáscara se la untaba así, en la piel, decía que todo, todo era vitamina, y también de este, ¿cómo se llama? papa, no, papa, no, no me acuerdo qué, pero yo estaba chiquilla, nomás me fijaba, nomás miraba que ella todo, luego le hacía, se la untaba, y decía que, que eran vitaminas, y, y pues, pues yo sí, yo sí me pongo mis vitaminitas en la piel, a estas, y antes compraba unas de, que de coco, pero no me cayeron bien, no me, no me gustó, pero estas sí, estas sí se las recomiendo, miren, son bien prácticas, porque cada perlita trae su aceitito, y ya nomás se lo pone, antes vendían para, vendían que para el, el pelo, ¿verdad? el cabello, pero yo nunca las calé, son vitaminas para la piel, la amiga, mira, vitamina E, es que me la acabo de poner, mira, es como aceitito, y, y ayudan mucho, pero también puse mi mascarilla, eh, primero, esta, sí, gracias, gracias, y ya este, cuando ya me quité la mascarilla, ya me puse mi vitamina, para las que van llegando, y miren, así es de que, ya saben, ahí está lo que yo uso, y en el cabello, pues no, nada, nomás, nomás les digo, que me tomo mis vitaminas, ¿verdad que sí, la deja bien bonita? ¿sí, Kimberly? Sí me gusta, todo lo que sea para la piel, y eso sí me gusta, porque, pues yo casi no me maquillo, entonces, pues mejor nomás trato de, de cuidármela ahí, poquito, y ya nomás voy a veces, que me saquen mi ceja, con el hilillo ese, que doble bien gacho, ¿a poco sí, amiga? Oh, mira, pues, no hombre, ni me digas, que yo todo lo intento, todo lo que sea así, sí lo hago, ¿eh? Porque sí me gusta tener, mi, mi piel así, ay, ¿a poco sí? ¡uy! Familia, que tracha, bienvenida, del supermercado, no, una vez, una muchacha, fui a que me cortaran, dije, ya, ya, como que ya me pesaba mucho, y fui a que me lo cortaran, y le dije, exfoliante, ¿en serio? Ay, me da miedo, ay, ya que lindo, yo siempre voy a que me la quiten, con el hilo, ups, es lo único que me, que me hago así, que me arreglen la ceja, pero ahorita no he ido, y este, una vez fui a que me cortaran, mi pelo, hola, no, Rodríguez, gracias, este, y la muchacha me iba a dar el tijerazo así, no sé cómo lo hizo, y se cortó su dedo con la tijera, y híjole, ya no podía, y, y que me lo deja trasquilado así, no hombre, me lo tuvo que cortar así como hasta por aquí, y yo lloraba todos los días, y decía, mi cabello, y pero, pues ya ven, todo crece, no es por nada, pero miren, lo tengo bien largo, si ven, ni se los puedo enseñar, porque está hasta allá, pero no, en el, en las greñas, no, no me hago nada, nada más en la piel, es donde si, miren, mi mascarilla negra, yo pensé que esto era, era como que, ah, no sirve, y un día le dije a mis hijos, ah, voy a calarla, y si me funcionó, si me gusta más bien, y siento que cuando me voy a poner mi aceite, pues me pongo mi mascarilla primero, para que me limpie bien, me exfolieo, como se llama, mañana se la envivo blanca, para mirarla, hola, cocine, cocinando en el rincón de Yike Rock, si, lloré bastante esa vez, dulce y salado, como estas, bienvenida, les estoy mostrando, que me puse mi mascarilla, miren, no más Kimberly me miró, cuando me la quité, casi lloraba, verdad Kim, y luego este, ya me puse mi vitamina esta, háganlo, y verán que les ayuda mucho, y eso es lo único que yo hago, no, ya me la quité, ya me la quité amiga, familia Catracha, miren, o sea, quedó en vita, miren, yo ni sé de marcas, la mera verdad, miren, pero ahí las venden, en la tienda, en la Rose, ahí tienen de todo, y yo nomás busco, a lo que, yo voy y busco, lo que quiero, y lo agarro ahí, y miren, si ven, yo digo que si la deja bien, bien suavecita que está, pues, no sé amiga, yo ni se le ve nada, pues tal vez sí, pero yo digo que sí, pues, sí, yo lo que me, yo nomás me la pongo, porque siento como que me quita todo lo, como lo que se va quedando del maquillaje, porque aunque te limpies, te, ¿cómo se dice? te desmaquilles, y eso yo pienso que se va quedando en la piel, y por eso me gusta ponérmela, porque siento como que me limpia bien, porque me arranca así todo, hasta tronaba, no, no es cierto, ah, pues yo no sé, pero me la pongo, y luego ya siento como que sí me la limpia, y ya siento como que la traigo bien limpia, y es cuando me gusta ponerme la, la vitamina, y yo me gusta desmaquillarme con la crema, S de Pons, la S de Pons, ¿cómo se llama? es la de la tapita verde, casi ya sabe, yo no sé nada de eso, la verdad, no soy muy, así, he querido tratar de enseñarme a maquillar, pero no más no, pero, con la, esa, a crema de la tapita verde, esa me gusta para desmaquillarme, y casi no, no más me pongo maquillaje, a veces así poquito, pero, pues yo no me sé maquillar, pero yo no más les digo lo que me pongo antes de, antes de dormirme, y miren, tómense sus vitaminas, que con eso les va a crecer, miren, y, y pónganse sus vitaminas, y con eso no hay más, mueve mi celular, así es que ya saben, ah no, yo hasta nomás las uso en la noche, los licuados con, sí, antes usaba, antes tomaba mis licuados verdes, y, y este, mis avenas, mi avena siempre tomo, siempre como avena, pero, pues ya ven, hay días que uno se descontrola, muy feo de la, de todo eso, pero, pues ahí lo voy a tratar de, de este, de bajar, se tiene que bajar, ahorita es con lo que ando batallando, con el colesterol, y, pues sí, así como ven, así, no soy muy buena para maquillarme, yo lo, yo lo único que hago es eso, cuidarme poquito, porque, ya ven, uno de mujer como quiera, siempre es bien vanidosa, y ya los voy a dejar, porque ya me voy a ir a dormir, mañana madrigo para mi trabajo, nomás quería mostrarles lo que yo uso, eh, se los recomiendo, esto sí, esto pues yo no sé, esa es decisión de cada quien, porque como dice aquí, le va a doler, pero, pero esta sí se las recomiendo, verdad, estas sí son muy buenas, gracias familia Catracha, y bienvenida, eh, miren, esta sí se las recomiendo mucho, sus vitaminas, de banana, sandía, fresa, no sirve para, oh, muchas gracias, yo tomaba de, de licuaba, piña, apio, mi chiquilla, piña, no, apio, no, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ay, se me olvidó, bueno, le echaba nopal, piña, eh, que era, era pura cosa verde, este se me olvidó, mira, mira, traen a su chango aquí, sí, bueno, los voy a dejar, y este, muchas gracias por haberme acompañado, a las locuras mías, pero no, no son locuras, este sí se les recomiendo, ahí están, que tengan muy linda noche, y, y discúbenme que la otra vez, se me cortó el video, cuando andaba grabando, el día de las flores, el día del amor y la amistad, se me cortó el video, porque se me terminó la pila, Paula Olvera, gracias por pasar por aquí, sí, vitamina E, para la piel, muy buenas, no se les olvide, muchas gracias, por haber venido, gracias, por todo, lo que me ayudan, gracias, Jacqueline, gracias, Aguirre's Kitchen, Paula Olvera, Kimberly, pues a todos los nuevos, no me grabo sus nombres, pero me los voy a grabar, también, a Ninfa, gracias por haberme acompañado, tengan una muy bonita noche, gracias, y nos vemos al próximo video, ahí las dejo, gracias, por haber venido, Paula Olvera, bye, bye, bye,